La Iglesia Evangélica, Cumbre de Sinaí, de las Asambleas de Dios del Perú, de Vía Tranca, Piao, invita a celebrar juntos una gran campaña evangelística, por celebrarse un año más de aniversario. Para todo este evento llega, desde San Rafael, Guánuco, el Ministerio de Alabanza y Adoración, Cielo Nuevo. Y con suelo, tú eres mi amparo, en la Biblia dice, habrá terremoto, tierras y hambruna por todo el mundo, como en los días del Padre, y con la poderosa Palabra de Dios, llega desde Lima, el pastor, Nueña Güero Luján. Amigos y hermanos que me escuchan, deja de servir a dos señores, escoge a quien vas a servir hoy día, a Satanás, para que te lleve al infierno, o a Dios, porque hay solo dos caminos que Dios nos ha dado, el camino ancho, en el que caminas como tú quieras, conforme se te dé la gana, pero en el camino angosto, caminas conforme a la voluntad de Dios. Ven, celebraremos y nos gozaremos en la presencia de nuestro Dios, los días 14, 15 y 16 de julio. La iglesia, cumbre de Sinaí, de Vía Tranca, Piao, los espera. Ahora todos vamos a decirlo, cielos nuevos, tierras nuevas, listo está, para los cielos de Jesús. Cielos nuevos, tierras nuevas, listo está, para los cielos de Jesús.